Muy buenas tardes. Con la venida de la presidencia. Adelante. Diputadas y diputados, hoy subo el nombre de la bancada naranja y de los ciudadanos a los que representamos. A tratar un tema que dejando a un lado los colores y los partidos políticos, tenemos que recordar que todas y todos estamos aquí y hemos hecho un compromiso que es defender la dignidad humana. Siendo congruentes con esto, podemos estar de acuerdo en tres puntos centrales sobre la salud. El número uno es que no se debe de recomendar tratamientos o terapias que promuevan violencia y atenten contra la dignidad de todas las personas. El número dos, que el personal médico debe estar a la vanguardia y debe de atender las demandas de la sociedad moderna en la que vivimos. El número tres, es que todo tratamiento o terapia debe de buscar siempre el bienestar y no solo el físico, sino también emocional, psicológico para todas las personas. Es claro que el derecho a la salud y la dignidad humana van de la mano. Es por eso que no podemos defender mientras estamos atretando una contra la otra. No podemos hablar de un sistema de salud integral cuando aún se aplican métodos de tortura, pero sobre todo no podemos cruzarnos de brazos ante la violencia y la discriminación que viven las personas de la comunidad de la diversidad sexual y de género. Por eso, compañeras y compañeros, lo que vengo a defender hoy es que las terapias de conversión no tengan lugar en nuestro sistema de salud. Las terapias de conversión, también conocidas como esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, no son otra cosa más que la tortura psicológica y física promovida por fobias e ideas que no corresponden a la actualidad. Nuestro marco constitucional, los tratados internacionales a los que nuestro país está suscrito y la misma defensa a la dignidad humana nos dicta que cuando hablamos de diversidad no hay nada que corregir. No podemos avalar la discriminación, la violencia y el maltrato que los someten a terapias de conversión a las personas de la diversidad sexual, simple y sencillamente porque no es un trato humano. Por eso, esta iniciativa que presento a nombre de la bancada naranja busca establecer que cualquier persona en el sector de la salud que promueva, ofrezca, imparta, aplique, obligue, induzca o someta a tratamiento, terapia o cualquier tipo de servicio que pretenda cambiar o suprimir la orientación sexual o la identidad de género de una persona sea suspendida de su ejercicio profesional de uno a tres años y en caso de reincidir en estas conductas discriminatorias se le prohíba ejercer en el sector de la salud de manera definitiva. El derecho de todas las personas a disfrutar de una vida libre de violencia, a no sufrir tortura y a no ser discriminadas, tiene que abanderarse en nuestra legislatura. Estoy segura que todas y todos estamos de acuerdo en que tenemos que defender el derecho a la dignidad y a no sufrir ningún tipo de discriminación. Esta legislatura tiene la oportunidad de cambiar la Ley General de la Salud para dejar en claro que la violencia y la diversofóbica no tienen lugar en nuestras leyes. Desde la bancada naranja establecemos nuestro compromiso a luchar contra la violencia sistemática en todas sus formas para construir un país de iguales, para que todas las personas tengan todos los derechos todos los días, porque siempre lo hemos hecho y siempre lo haremos, siempre vamos a poner las personas al centro y sus causas al frente. Muchas gracias, es cuanto.